Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir al mismo tiempo entre un mismo número de abajo? Sí, ¿verdad? Se pueden entre 5, porque la ley dice, si es que acá los números terminan en 0 o en 5, se pueden entre 5. Por eso se sabe que cada uno se puede entre 5. Arriba primero, 95 entre 5, 19, y abajo 85 entre 5, 17. Ahora, ¿estos todavía se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Ya no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el 17 solo lo puedes dividir entre el mismo 17. Pero el 19 justo no se puede entre ese número, por eso, ahí termina. Porque ya no se pueden dividir estos entre un mismo número de abajo. ¡Y listo!